¿Qué es una talalgia? Pues sí, este de hoy el programa que tenemos trata de las talalgias. Las talalgias, como su propio nombre dice, es el dolor en el talón. Voy a hacer un programa general y después vamos a ir a lo que son las distintas patologías de este dolor. Mucha gente siempre piensa que cuando nos duele el talón, pues es una patología. Pues me duele el talón, pues tengo esto. No. Las talalgias, el dolor en el talón, pues abarca un abanico de posibilidades muy grande y hoy aquí vamos a intentar desvelar todas las patologías. ¿Cuáles son las causas que derivan en una talalgia? Pues bueno, lo principal de todo es que la gente nos comenta, los pacientes que vienen a CleanSalud, que tienen ese dolor, dolor en el talón, cuando se levantan por la mañana. Es una sensación así como de quemazón, que les quema el pie. Y bueno, pues suelen ser lo que son los síntomas de esta patología. Y una vez detectados esos síntomas, lo primero y principal antes de tratarlos es hacer un diagnóstico diferencial. Efectivamente. Yo siempre digo que mucha gente no se da cuenta que el dolor de lo que sería el talón, las talalgias, pues viene causado por lo que es los tacones. Y sobre todo las mujeres que subís a esos tacones, pues producen lo que son muchos, muchos dolores a nivel de lo que es la región del talón. Siempre decimos que, como he dicho, que el dolor del talón no siempre es una sola causa. Esta patología es la talag... No. Entonces por eso necesitamos ayudarnos de unos análisis, como es el estudio biomecánico del pie en tres dimensiones, como el que hacemos en CleanSalud, y sobre todo también de lo que es una radiografía. Porque con esa radiografía y ese estudio biomecánico, pues realmente detectamos y sabemos cuál es la verdadera patología de nuestro paciente. Si tiene, pues ya lo hablaré más adelante, miocitis, polón de calcaño, etc. Porque realmente hay variedades, hay distintos tipos de dolor en el talón. Pues sí, la verdad es que hay muchas. La primera de todas es la fascitis plantar, que mucha gente la conocerá. Y la fascitis plantar, pues como su nombre dice, es fascitis, que es inflamación de la fascia. Aquí voy a mostrar en este modelo anatómico que esta sería la estructura musculo-ligamentosa de nuestra fascia que tenemos en el pie. Si hacemos un corte de una sección de nuestro pie. Entonces, en pacientes con pies planos, pues esta distancia, vemos que tenemos un arco totalmente normal. Esto es un pie sano, un pie normal. Entonces, lo que produce es que esta curvatura no la tiene. Entonces, la distancia que hay entre nuestro calcaño, nuestro talón y la zona de los metatarsianos, pues ahora mismo tenemos esta distancia, que es una distancia X. Pero claro, si tenemos nuestro pie plano, pues esta distancia la tenemos mayor. Voy a coger aquí, que tengo este pie plano. Y entonces, como pueden ver, bueno, pues sí que es verdad que la distancia entre esta estructura musculo-ligamentosa y la de este otro pie, pues es mayor. Entonces, claro, el paciente, pues siempre tiende a volcar el pie y apoyarlo sobre esta zona. Y entonces, se produce una inflamación que es muy dolorosa. Esa sería, pues, la primera patología. Otra patología que también va a estar dentro del grupo de las talalgias, del dolor del talón, sería la miositis. La miositis, pues es la inflamación de lo que sería, mío, que sería musculatura, pues miositis, la inflamación de la musculatura. Pues cualquier musculatura de esta zona de nuestro pie, pues que la tengamos, lo que es inflamada, pues produce lo que es dolor. Entonces, nos duele el talón, pero a lo mejor no es una fascitis plantar. Hay que hacer ese diagnóstico diferencial para saber si realmente es fascitis plantar, miositis u otra patología, como es atrapamiento nervioso. El atrapamiento nervioso es que, bueno, pues en las imágenes lo estarán viendo y también, pues todos los nervios que pasan por la zona del talón, hacen un cruce y van hasta a inervar lo que es toda la zona del quinto odio y a muchos pacientes les duele lo que es el talón, pero si le tocamos a este nivel con un algodón, bueno, pues tiene esas parestesias, ese hormigueo, esa falta de sensibilidad. Y es debido a que tenemos una compresión en ese nervio y eso, pues también produce un dolor a nivel de lo que es esta región, sobre todo cuando apretamos en este punto que a nuestro paciente le apretamos justamente aquí y le duele, le duele bastante. Y ya por último, otra patología que es la más conocida y que cuando los pacientes vienen a esta consulta y le preguntamos, le duele aquí, dice, sí, sí, es que tengo un espolón, tengo un espolón de calcáneo. Bueno, pues el espolón de calcáneo, por eso siempre digo que es importante hacer un buen diagnóstico diferencial, porque a lo mejor no tenemos un espolón de calcáneo, sino que a lo mejor tenemos una neositis, tenemos una fascitis plantar o tenemos otra patología. Pero bueno, vamos a hablar del espolón de calcáneo, que es lo que sería la estructura ósea de nuestro calcáneo. Se produce en esta región un pico óseo y ese pico óseo lo que hace es que oprime una fuerza sobre nuestra fascia, entonces se produce esa inflamación y ese dolor y cuando justamente apretamos aquí, que sería la región del espolón de calcáneo, pues se produce un fuerte dolor. Sí que es verdad que también nos tenemos que ayudar con lo que serían los tratamientos, o sea, los tratamientos que hagamos en fascitis plantar y en miocitis van y ayudan mucho a lo que es la cura total de lo que sería el espolón de calcáneo. Y una vez hecho el diagnóstico diferencial, de haber detectado cuál es el tipo de talalgia que padece el paciente que acuda a CliniSalud, pues hay que ofrecerle un tratamiento y también hay muchos tipos. Efectivamente. Siempre cuando hemos hecho el diagnóstico diferencial sabemos cuál es la patología del dolor del talón de nuestro paciente, pues lo primero de todo es le mandamos siempre que ande lo menos posible, que el pie lo tenga en alto y que aplique frío local, con algún tipo de, por ejemplo, estas bolsas de guisantes o garbanzos congelados, pues como se amoldan a nuestro talón, pues se las colocan, van teniendo varias en el congelador, entonces se las aplican y, bueno, pues aplican un poco de frío local, que es muy bueno. Inclusive también descalzarse sobre algún tipo de loseta que está muy fría ahora en invierno, pues la verdad es que viene muy bien porque al apoyarse, pues ayuda a que, bueno, pues hay que aplicar frío local sobre la zona. Luego también otro tratamiento que nosotros hacemos cuando el paciente nos viene, por ejemplo cuando tratamos a algún deportista de élite que estamos en el terreno de juego y, pues bueno, le tenemos que tratar rápidamente, pues es hacerle un vendaje, un vendaje paliativo que lo que le intentamos hacer es que esta distancia, pues se la acortamos, entre comillas, físicamente con la ayuda de lo que son los tape, los que son los espadrapos y todo lo que utilizamos, para que al acortarle esta distancia, bueno, pues todo esto que está inflamado, pues no esté tan tenso. Otro tratamiento que además es el tratamiento de elección en lo que son las fascitis plantar y la miocitis sería la infiltración, que bueno, que siempre quiero decir que cuando hablamos de infiltración siempre lo que hacemos es ver si el paciente es totalmente apto para una infiltración, que no tiene alergia a ninguna de las sustancias útiles que utilizamos y bueno, pues ponemos anestesia porque siempre las infiltraciones las ponemos con anestesia para que el paciente no le duela, es anestesia local, si por ejemplo se la vamos a colocar para una fascitis plantar, pues le ponemos un poco de frío para que no note el pinchazo de la anestesia y le anestesiamos lo que sería solamente el talón, o sea, es una anestesia a nivel local, entonces colocamos esa infiltración y lo que hacemos es que luego el dolor aproximadamente a las 24 o 48 horas, pues ya nos va a ir desapareciendo. Y sí que es verdad que el vendaje, pues bueno, la infiltración y otro tratamiento que dan muy buen resultado y que sobre todo trata la causa porque la infiltración lo que nos va a tratar es el dolor, es un antiinflamatorio que nos va a quitar el dolor a nivel puntual, pero lo que es nuestra plantilla, lo que es la ortesis plantar, no va a quitar el dolor porque nos va a corregir la causa, esa deformidad biomecánica que va a traer nuestro paciente a la consulta. Pues nada, la plantilla, le pautamos la plantilla a nuestro paciente y a esa plantilla le va a ayudar al 100%, pues la verdad es que porque le va a cambiar y le va a corregir esa deformidad biomecánica que tiene nuestro paciente al andar. Y de estos últimos tratamientos que nos hablabas, Alfredo, también hay una combinación de todos ellos que los hace incluso más eficaces. Nosotros siempre, en todos los tratamientos de cirugía, cualquier patología que tenga nuestro paciente, no solo en el talón, pues siempre le damos un abanico amplio de posibilidades y de facilidades a la hora de lo que es su tratamiento. Pero como estamos hablando de talalgias, pues yo aquí lo que siempre aconsejo a los pacientes es que hagamos lo que es un tratamiento combinado y un tratamiento completo, que estaría compuesto de lo que sería en primer lugar el vendaje, el paciente viene a consulta, entonces le practicamos un vendaje, luego lo mezclamos con lo que sería la infiltración y luego posteriormente, mientras que nuestra plantilla viene de nuestro laboratorio ortopédico, hasta que nos viene a consulta, pues bueno, con el vendaje y la infiltración, el dolor ya se le va casi quitando, entonces cuando viene nuestra plantilla, pues ya tratamos, como he dicho antes, la causa. Entonces, el tratamiento consistirá en vendaje más infiltración más plantilla. Y quizá uno de los tratamientos más definitivos es la cirugía. Efectivamente, la cirugía pues está en la pirámide de tratamientos de lo que es el dolor en el talón, pues sería el que estaría en la cima, sería el tratamiento definitivo. También es verdad que no porque sea el tratamiento definitivo, todos los pacientes son aptos para cirugía a nivel del talón, porque muchos pacientes, por ejemplo, pacientes que son autónomos y que tienen negocios propios y que son ellos los dueños y señores de su negocio, pues muchas veces están a lo mejor entre 12, 13 y 14 horas, por ejemplo, personal de hostelería, entonces pues esa persona no es apta para la cirugía. Pero claro, cuando practiquemos esa cirugía, toda cirugía necesita lo que es un posoperatorio. Entonces, claro, ese posoperatorio, si nuestro paciente pues no nos hace caso y no lo hace correctamente, pues claro, esa patología no se nos curará correctamente. Entonces, parecerá que la cirugía ha fracasado y realmente no. Lo que ha fracasado es que ese posoperatorio no se ha llevado correctamente. Entonces, yo siempre digo que cuando hablamos de cirugía hay que tener los pies en la tierra y siempre hacer un examen y una valoración correcta de lo que es si nuestro paciente realmente es candidato a cirugía. Y si sentimos algún dolor o malestar en nuestro talón, lo primero, no autodiagnosticarnos un espolón de calcáneo, aunque sea lo más frecuente, y siempre acudir a un profesional. Efectivamente, yo siempre digo que las personas que nos estén viendo, que elijan siempre un buen profesional sanitario y especialista del pie y que esté preparado para lo que es el tratamiento completo de su pie y si hoy en el programa estamos hablando de talalgias, pues en el tratamiento de lo que es las talalgias. Y bueno, pues siempre que pongan sus pies en buenas manos y si nos necesitan, pues yo siempre lo digo. Estamos en la calle Rosario número 16, segundo derecha. Estamos muy muy cerca de nuestra catedral, la catedral de Albacete. Y estamos 24 horas siempre en nuestra web www.cleansalud.com y ahí, pues nada, pondrán ver este tratamiento de talalgias, cualquier tipo de otro tratamiento y bueno, pues observarán también, leerán nuestros consejos y podrán conocer un poquito más lo que es el mundo de la podología y de lo que es la podología médica. Pues muchas gracias, Alfredo. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!